Música Invitamos a sala al magistrado Mario Nelson Mario Torres Buenos días magistrado, bienvenido. Recordarle que tiene cinco minutos de exposición libre. Pasados los cinco minutos, entonces vamos a la tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señor Presidente de la República. Buenos días a los demás miembros de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Soy Mario Nelson Mario Torres, juez primer sustituto del Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Vega. Vegano. Y mi formación académica, pues es la propia para ocupar la posición en la que me he desempeñado hasta este momento. Licenciado en Derecho desde el año 92, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Demás estudios de posgrado también en esa universidad y en el extranjero, así como también en la Escuela Nacional de la Judicatura, todos inherentes y relativos a las áreas en las que me he desempeñado. Carrera docente desde el año 93, trabajando prácticamente en todas las universidades de la República Dominicana, en el área de pre y posgrado, y también en la Escuela Nacional de la Judicatura desde el año 99. En la Escuela Nacional del Ministerio Público he trabajado en ocasiones anteriores, y he estado vinculado a los procesos cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, pues andando todo el país de la mano del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, de la CONAE de aquel entonces, también con el Colegio de Abogados de la República Dominicana, un proceso que abarcó las 32 provincias de todo el país. De esa época me siento satisfecho en el entendido de que es una manera de retribuir todo cuanto ha podido el Estado invertir o hacer posible en nuestras carreras y en nuestras vidas. Pienso que el ser humano tiene que darse, que no debe limitarse a absorber para sí lo que recibe, y por eso en aquella época pues tenía un calendario que agotaba hasta los domingos inclusive. En la actualidad la carrera docente está limitada ya por un tema de que las exigencias son otras, solo trabajo en una sola universidad que es la Pucamayma en Santiago. En mi currículum también puedo destacar aportes bibliográficos y básicamente trabajos que tienen que ver con los materiales formativos de los jueces. El primer manual que se preparó en este país para la formación de los jueces en el tema de género y de violencia intrafamiliar, estuvimos ahí en coautoría con otros magistrados, y encabezamos todo el proyecto de formación de los jueces por allá por el año 2000, 2001, 2002, cuando todavía era un tema en ciernes, cuando no era todavía una discusión planteada a nivel nacional, ya veníamos capacitando a todos los jueces a nivel nacional en esa área, con un material que preparamos específicamente para tales fines, y tal vez de todas las cosas en las que me he involucrado es una de las que me siento más satisfecho por los resultados que tuvimos y cómo se inició el proceso a nivel nacional. Recientemente tuvimos la participación junto a otros magistrados en la revisión y actualización de un material que es el que ha servido para la formación de todos los juristas dominicanos y específicamente los jueces. Es el libro de Derecho Procesal Penal que se preparó con unos autores internacionales y unos coautores dominicanos, y estuvimos trabajando también ahí en el proceso de actualización y adaptación en la segunda edición que salió en diciembre próximo pasado. Básicamente quiero ser juez de la Suprema Corte de Justicia y es mi aspiración porque al llegar a este momento de mi vida donde ya van 22 años al servicio directo de la justicia, más dos que trabajé casi en el área del Ministerio Público, abarcando un total de 24 años, habiendo visto tantas cosas en el que hacer, en el desempeño propio de nuestras funciones, creo que el cúmulo de las experiencias, la docencia, los estudios, nos ha permitido poder enfrentar el reto que representa, sentar, ocupar un escaño de esos, una posición de esas, hacerlo de manera honrosa, de manera honorable, y sirviendo al país con trabajo, con trabajo y con trabajo que es lo que sabemos hacer. Trabajar por el bien de este país, que es lo que el país necesita de cada uno de sus ciudadanos. Me pongo a su disposición para lo que ustedes consideren oportuno. Muchas gracias. Pregunta, magistrado Soto. Buenos días, don Mario. Don Mario, tanto en esta jornada que estamos celebrando, como en las jornadas anteriores, la mayoría de los candidatos, sobre todo los jueces, su discurso coincide en algo. Todos dicen que son pro libertad, respetan derechos humanos, respetan la Constitución. Eso yo lo veo muy bien. Ahora, ¿cuál es la realidad de nuestras cárceles? ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Que el Ministerio Público pide prisión preventiva regularmente casi en el 100% de los casos. Y que los jueces otorgan prisión preventiva casi sobre el 90% de los casos. Las cárceles están reventadas. El Código y la Constitución establecen que la prisión preventiva es la excesión, casos excepcionales. Este Código Procesal Penal, que ya es adulto, bueno, casi adulto, de la transvigencia en el año 2004, igual es un Código garantista. Y está diseñado para que la gente acude en libertad a los juicios. ¿Por qué entonces hay un discurso garantista y la realidad es otra? ¿Por qué las cárceles están reventadas? ¿Qué? ¿Es la presión social? ¿Es que son dos sociedades diferentes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, Maestrado Soto, lo que ocurre es que de golpe y porrazo no se cambia una realidad. De un momento a otro no se cambia una visión, una cultura que ya data de largo tiempo. Nosotros venimos de la cultura del trángelo. En la República Dominicana, la filosofía existente, hasta el momento en que se introducen las reformas procesales y empieza a hablarse de garantías fundamentales, es de que primero hay que trancar la persona y después investigar. Es la cultura policial que data de épocas históricas superadas. Buscamos el individuo, lo colocamos en un estado de prisión preventiva o de coartación de su libertad de tránsito. Y luego empezamos la investigación de un proceso. Y es una cultura viciosa desde el punto de vista de las garantías del ciudadano. Porque si partimos del hecho de que el ciudadano es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, en teoría, pero en la práctica lo estamos reduciendo a prisión, incluso sin haber investigado, entonces esa práctica está contradiciendo esa presunción que nosotros asumimos como buena y válida. Entonces, hacer el tránsito de esa cultura perniciosa, desconocedora de derechos fundamentales a el estado de derechos o social, democrático y de derechos que proclama la Constitución, en el que el individuo se supone que sus derechos, sus prerrogativas están garantizadas por el Estado, no es un asunto tan sencillo y tan simple. Y sacar ese espíritu, primero de los operadores del sistema y luego de la percepción de la ciudadanía, no es tan simple. Es una realidad incontestable que nosotros en este momento tenemos números históricos en cuanto a la población carcelaria de la República Dominicana. Son números incontestables que están ahí, que no podemos negar que, como usted apuntó, el porcentaje de prisión preventiva que se dicta, que se ordena, es extremadamente alto. Es más, pienso que siendo el Código garantista, vino a traer situaciones que impactaron definitivamente en el aumento de la prisión preventiva. Por ejemplo, hasta el año 2004, que es la entrada en vigencia del Código, una persona que era presentada ante un juez por un tema de una persecución de naturaleza correccional, en virtud de una ley existente hasta ese momento, tenía que ser puesta en libertad de manera obligatoria porque había la obligatoriedad de concederle una fianza y era la conocida hasta ese momento, la ley 1014. El Código Procesal Penal elimina ese sistema y coloca al imputado frente a un juez que está en la libertad de decidir cualquiera de las medidas, sin que sea obligatorio la imposición de una garantía económica para ese tipo de hechos, como sí existía hasta ese momento. Y es así como vemos, que antes una persona sustraía un motor en la calle sin ningún tipo de agravantes, era un robo simple, automáticamente había una garantía económica para ponerlo en libertad. Pero ahora el tema queda a discreción de la solicitud que hagan las partes y de lo que el juez decida. Ya no es obligatorio ponerlo en libertad. Y eso es solamente una pequeña muestra de algo que impacta. Luego viene el tema que usted señalaba, es indiscutible que en la mayoría de los casos se solicita la prisión preventiva. Es más, ya hasta el querellante puede solicitarla, no solo el Ministerio Público. Y el juez se ve tentado a concederla sobre la base siempre de lo que se le está planteando, de lo que se le está pidiendo, y además de una sociedad que está reclamando y que quiere ver a la persona en prisión. Que no asume, que no entiende que un imputado puede acudir a su juicio en estado de libertad. Entonces, eso se traduce en el número final. Ahora bien, en el grado en el que ya yo me desempeño, que es la Corte de Apelación de La Vega, en la que tengo ya 14 años, ahí el índice varía mucho en cuanto a la concesión o no de la prisión preventiva. Porque ya en el segundo grado el tema llega un poco más frío, ha pasado un poco de tiempo, la discusión está más calmada, la Corte pondera con más tranquilidad, y no es un solo juez, sino que es un colegio donde hay que unificar opiniones. Y ahí entonces el número se nivela un poco más que abajo en atención permanente cuando llega el hecho, como decimos, todavía con la sangre corriendo, con la situación en caliente. Esa es parte de las razones que pasan con eso. Magistrado Mariano Germán. A su orden, Magistrado. Esta interrogante que le planteo, honorable Magistrado, se la planteo desde lo más profundo de mis sentimientos. Frente en los casos de infracciones, de delitos de sangre, ¿cuál es su criterio en esos delitos de sangre? Uno que quiere la libertad, la sociedad que quiere que se le garantice sus derechos fundamentales, pero mientras tanto está la sangre rodando todavía de la víctima. ¿Cómo? Desde su alma, lo más íntimo de su sentimiento. ¿Cómo usted armoniza eso? Magistrado, por suerte, cuando el legislador estableció los criterios que debe ponderar un juez para establecer la prisión preventiva, uno de los elementos fundamentales que consignó fue la gravedad del hecho imputado. No me imagino un hecho más grave que aquel que ha comprometido la vida humana. Siempre va a ser un criterio definitorio, especialísimo, el tema de la gravedad del hecho que se le atribuye a la persona haber cometido. Y si estamos ante un hecho de sangre, hay que ponderar, además del hecho mismo, otros tipos de variables que también inciden en el tema a tratar. Por ejemplo, ¿qué tanta posibilidad hay de que esa persona incurra una nueva vez en ese mismo tipo de práctica deleznable, dolosa, dañosa? ¿Qué posibilidad hay de que esa persona impacte otra vez de manera lesiva la vida de las víctimas restantes, de los que quedan relacionados a esa persona? Entonces, luego está el tema del clamor social, de la necesidad que tiene esta sociedad que se ve involucrada en una incidencia de tipos penales que afectan la calidad de vida del ciudadano. Mi criterio es que, en hechos graves, la prisión preventiva debe ser la opción. Ahora bien, siempre vamos a tener en cuenta que cada caso debe apreciarse de manera particular porque es que a veces tenemos una persona fallecida pero en qué condiciones falleció, en qué condiciones ocurrió el domicidio. El legislador ha previsto diversas modalidades de homicidio. Desde luego, aquel homicidio que se comete durante un atraco para sustraerle un celular a una joven no es el mismo homicidio que el que se produce entre dos personas que producto del calor de una discusión, dos similares, uno agrede al otro y se agrede mutuamente. Esas son las variables con las que trabajamos los jueces y para eso que somos jueces, para definir ahora mi criterio que en hechos graves, en hechos terribles, la prisión preventiva tiene que ser necesariamente la solución por el momento. Senador Paliza. Buenos días, magistrado. Buenos días, senador. Siguiendo la misma línea de las preguntas que se le han producido, sobre todo en la línea del magistrado Soto, usted tuvo a bien conocer un caso en su rol de corte de apelación de la vega que dejó en libertad imponiendo una garantía económica al sacerdote Alberto Zacarías Cordero Liriano de la parroquia San Pablo de Bonao. Sí. Tenía, cumplía prisión preventiva en la cárcel de Moca. Estoy de acuerdo con sus argumentaciones iniciales que planteó sobre la pregunta del magistrado Soto. En este caso particular, si quisiera usted, por decirlo de alguna manera, aterrizar o particularizar la visión del tema en este caso. Lo que debo es, tal vez, hacerle la salvedad de que, por suerte o por desgracia, en la corte de apelación nos ha tocado manejar varios casos de sacerdotes y algunos han sido colocados en libertad, otros en estado de prisión y hemos conocido lo que se ha apartado. Creo que al que usted se refiere, si la memoria no me traiciona, es un caso donde conocimos en libertad condicional una persona que ya había cumplido gran parte de la pena, sí creo que es ese al que usted se refiere. Si es ese caso, porque por el nombre no lo puedo sacar entre tantos miles de expedientes que uno maneja, si es ese caso, se trataba de un imputado que estuvo en estado de privación de libertad varios años, mucho más de la mitad de la pena y aplicaba las condiciones propias de la libertad condicional y en ese estado de cosas es que fue puesto en libertad. Luego conocimos otro caso de otro, creo que de Bonao era el otro, que vino con una sentencia de descargo y nosotros la confirmamos en la corte porque la víctima o supuesta víctima del proceso se retractaba incluso con una carta de su puño y letra donde pedía perdón y establecía unas situaciones por las cuales había formulado una acusación en contra de esa persona. Otro sacerdote llegó a nosotros con un archivo dispuesto por el Ministerio Público y confirmado por el juez y la corte revocó ese archivo y mandó a que le fuera le continuara la persecución judicial. O sea que hemos tenido diversos casos en un sentido y en otro. Es la casuística la que define la labor del juez y créame cuando le digo que cuando nosotros estamos trabajando el proceso lo menos importante es el nombre de la persona o su oficio. Nosotros vemos el caso y las condiciones particulares que convergen en cada situación que es la que tenemos que valorar. Creo que haríamos mal servicio como juez si al momento de determinar lo que tenemos que hacer verificamos el nombre de la persona o la calidad o condición u ocupación a la que se dedica. desgraciadamente estamos en un medio donde el tema sacerdocio impacta por la naturaleza misma de las funciones a las que ellos se dedican y desde luego cada vez que una persona que obstente esa condición se presenta ante un tribunal pues necesariamente habrá opiniones. Actualmente estamos trabajando también otro proceso que ocurrió en la ciudad de La Vega ese todavía no ha llegado a la corte de apelación está en fase de la instrucción pero en definitiva la corte se sentará los jueces que les toque dentro del colegio se sentarán a ver lo que hay y decidir lo que procede. Gracias. Pregunta no hay más. Maestrado muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias señor presidente pasen buenos días. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina